Por ejemplo, este huevo. Te enseñaremos su origen, sus variedades, cómo comprarlo, cómo elegirlo, cómo cocinarlo, cómo prepararlo en caliente y en frío, cómo presentarlo, cómo servirlo, cómo llamarlo y cómo venderlo. Porque en Barcelona Culinary Hub te enseñaremos mucho más que a cocinar. Barcelona Culinary Hub. Aprende mucho más que alta cocina.